Con el adiós Romero Santos, ya a la edad de 64 años, comienza a sentirse afectado de problemas de salud. Donde unos meses después, el 24 de abril del año 2001, fallece, dejando consternado a toda su familia y sus seguidores que apoyan su música. Unos meses después, sus músicos, el Conjunto San Francisco, deciden seguir su trayectoria musical, cambiando el nombre por decisión familiar, convirtiéndose en la herencia de el adiós Romero Santos. Manteniendo viva la tradición musical de el adiós Romero Santos, patrimonio musical de Zenobí. Y para todos.